Están trabajando todos los obreros, muy contentos acá en Presidencia de la Plaza. Ya hemos terminado varias cuadras de pavimento. Ayer revisando un poco con el intendente, tenemos una proyección de más de 50 cuadras que se van a seguir ejecutando. Bueno, recién charlando con todos los comerciantes, la verdad que muy contentos, los chicos de la peluquería, del kiosco, de la farmacia, de la quiniela, la verdad que todos muy felices. Vamos a ir a recorrer ahora las obras ya terminadas. En este momento queríamos venir a las que estaban en ejecución. Tenemos un montón de obras en Presidencia de la Plaza. Estamos terminando la terminal de ómnibus, haciendo pavimento, mejorando el hospital, mejorando escuelas. La verdad que un sinnúmero de obras que mejoran la calidad de vida. Todos los vecinos nos decían, es mayor seguridad, más tranquilidad, mayor flujo de personas. Por lo tanto, los comercios venden mejor. El valor de las casas sube por tener pavimento, no se van a inundar. La verdad que eso nos pone súper felices. Así que contentos y sobre todo la mano de obra. Todos los trabajadores y trabajadoras que están acá son de Presidencia de la Plaza. Así que eso promueve también la mejora del salario, más empleo para los trabajadores. Así que muy, muy felices. Muestras claras del gran trabajo, de las obras transformadoras, del gran beneficio para nuestra localidad, para nuestra comunidad. Todo lo que estamos haciendo con Santiago, con el equipo, con el Ministerio de Planificación, Economía, Infraestructura, Obras Públicas de la provincia y con el gobernador Capitanich, ¿no es cierto? Y con la vicegobernadora Analia Rashiro. Son obras que benefician enormemente porque recorrimos pavimento urbano. Y el pavimento urbano no solo transforma, dignifica, mejora, suma infraestructura, embellece a la ciudad, sino que le genera otra estética, otra fisionomía. La calidad de vida de los vecinos se ve enormemente beneficiada. La verdad, agradecido al más no poder por la obra. Yo hace 40 años vivo sobre esta calle. La verdad, esto que se hizo hoy, no pensamos que íbamos a conocer. Es un trabajo que lo viví desde que empezó, como lo viví los otros anteriores. Pero esto es algo muy positivo para mí, muy positivo, porque aparte que esta calle es uno de los desagües del pueblo, han puesto una tubería al costado del pavimento y, por supuesto, en el pavimento también va el drenaje del agua. Así que esto que se hizo es para felicitar a toda la gente que consiguieron el dinero para que se haga esto y a nuestro intendente, que es una persona que yo creo que en el tiempo que lleva hizo más que todos los intendentes que estuvieron. Soy un tipo de trabajo que conozco un poco y yo creo que es lo que mejor pudieron hacer. Estamos muy contentos todo el barrio. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia торio Asi x